Vamos a iniciar sabroso, queremos iniciar a los bandos, sí, saludo para los bandos locos, señal de los baños, para el baba, su güerita, para Karina, olor, el café, toda la banda. Vamos a iniciar, señores y señores, porque tenemos el turno totalmente contadito y queremos que la banda, pues bueno, baili goce en este gran evento musical donde hemos regresado en el ex banderio olímpico, que mejor, está reviviendo y está recordando, nada más y nada menos, al señor Frankie Ruiz. Nada más y nada menos, hoy por parte de David Zagán, por parte de todos mis compañeros, le damos la más cordial de las bienvenidas, ya ha llegado el momento de que la banda comienza a bailar, el tema se llama y se titula para empezar a bailar contigo Beto, vamos a iniciar con una guanacha sabrosa, mira. Vamos a iniciar con una guanacha, que la banda baila y goce contigo Beto, vamos a darle recio, mira. Vamos a dice, échame la luz así que quiero, súbele papá, vamos a darle, mira. Juana tiene un perro que se llama Farola, saludo para él, y tiene los zapatos blancos, vamos a iniciar con una guanacha, como dice, súbele, vamos a iniciar con una guanacha, Juana tiene un perro que se llama Farola, ya nos acompaña Manuelito, todo es nuevo a Puerto Rico, ándale pues. Juana tiene un perro que se llama Farola, vamos a iniciar con una guanacha, tiene los zapatos blancos, vamos a iniciar con un zapato blanco, vamos a darle. Juana tiene un perro que se llama Farola, chingase una guanacha, y tiene los zapatos blancos, vamos a darle recio, y tiene los zapatos blancos que su mamá le compro, ya nos acompaña el braquito, llegó la banda de la México, y tiene los zapatos blancos, y tiene los zapatos blancos que su mamá le compro, Juana tiene un perro que se llama Farola, rigtigase una guanacha, y tiene los zapatos blancos que su mamá le compro, Llegó la banda del peinón de los sueños Súbele Para la reina Isabel Ándale Saludos para Vamos a iniciar Súbele sabroso Ándale pues Bienvenidos Vamos a darle Saludos para Ándale Llegó la banda del zapasanza Sí señor Vamos a darle Saludos para Ándale Para Ándo, Beto, China, Parabú Llegó el sonido Rufa a Tillana Aquí en la colonia federal Para mi famoso gallín ¿Cómo dice? Vamos a darle Y tiene un zapato blanco Mira que sabor es Y tiene un zapato blanco Con su mamá le compró Bienvenidos Bienvenidos Vamos iniciando Saludos para Llegó a los copitas de la plaza Me abre Para el sobrino Chuchito Ándale Para el lardón Llegó la banda de Ciudad Esa gracias Vamos dice Bienvenidos Bienvenidos Súbele Con la chuchito Para el chuchito Andi Berillo, Maracay y Mari, la compañía Manía, ya presidente de la banda Liza Pazanza, ándale pues. Como dicen, la Barrancomanía. Allí está mi canal en 30 de fe, ya estamos contigo Barranco, el equipo de choque, sí señor. La Barrancomanía. Como dicen, llegó la familia Escobar, familia Taile y toda la banda. Como dicen, vamos a darle, bienvenidos, bienvenidos. Estamos iniciando, bienvenidos, bienvenidos. La Barrancomanía. Vamos iniciando, mira que sabores. Saludos mi compadre. Allí está el negrito chinero. Allí está el chincero. Llegó la banda de las Bonillo 1, sí señor. La Barrancomanía. Mira que sabroso. La Barrancomanía. La Barrancomanía. La Barrancomanía. Como dicen. Para mi niña Tania, la princesita. Para yo, la Tati, toda la banda. Vamos a darle. Ahora súbele, chamaco. Vamos iniciando, vamos iniciando. Como dicen. Para Chuchito Mix. Andy Berillo, Maracay y Mari. La compañía. Ya presidente de la banda Liza Pazanza. Ándele, pues. Ándele, pues. Ándele, pues. Ándele, pues. Ándele, pues. Como dicen. La Barrancomanía. Allí está el mañazo del 90. Ya estamos contigo, Barranco, el equipo de choque. Sí señor. La Barrancomanía. Como dicen. Llegó la familia Escobar. Familia Tain de toda la banda. Como dicen. Vamos a darle. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos iniciando. Bienvenidos, bienvenidos. La Barrancomanía. Vamos iniciando. Mira que sabores. Saludos para mi compadre. Allí está el negrito chinero. Allí está el chícero. Llegó la banda del arborillo uno. Sí señor. La Barrancomanía. La Barrancomanía. Mira que sabroso. Vamos a darle recio, mira. Vamos iniciando despacito. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a darle sabor. Como dicen. Vamos, vamos. Vamos iniciando, mira. Although, saluda su marmelita. Saludos para mi compadre. School. Hola a todos. Saludos para mi compadre. Y lo aalen es loivo. Como dicen. La Barrancomanía. El Señor y la Barrancomanía. Como dicen. La Barrancomanía. Lo arrastre en ese barro. Mira que sabores. Vamos iniciando, sabroso. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos en el Espanyero Olimpico. Música La impulsora, saludos para Armandito Reyes, para El Quillo, El Rorro Llegaron los callesos en la pencilla, sí señor Sensación Barranco, vamos a iniciar la mina que es amores La gozadera, la gozadera, la perra de muerte Díselo, amarre ese perro, está rabiosa, Juanita va a callar Amarre ese perro, amarre ese perro Damas y compañeros, bienvenidos, buenas noches, estamos de regreso Extrañero, lírico, música, ritmo y sabor Sensación Barranco, te saluda en ese programa Todo listo ya Chau Chau